¡Muy buenas chavales! Soy Carmelo y estamos en Rameshitch Amigos, ha sido una nueva manera de hackear bastante graciosa, pero a su vez bastante putadón Me voy a explicar el porqué Puede ser que los cheaters ahora pueden meterte en pantalla una imagen, ¿vale? Una imagen que tanto ves tú como ves la gente que esté viendo tu pantalla ¿Para quién va dedicado esto? Obviamente para los streamers ¿Por qué? Vais a verlo, ¿vale? Esto es bastante gracioso, pero a su vez es bastante putadón Y ahora os explicaré el motivo porque hay una persona a la que le han metido tremendo berregote, ¿vale? Vamos a ver este por aquí, que es tal que así Sí, amigos, le han metido, como veis, justamente aparece primero como una especie de bandita negra Que es esta banda, ¿ves? Y luego le meten, pues es una imagen, en este caso pueden meter la imagen que quieran, ¿vale? Al igual que ahí le han metido esa imagen, que en este caso es la imagen de un pollo Ahí en este streamer le han metido ¿Qué es lo que está en mi pantalla? Ven, primero aparece esta línea negra A ver si esto ha subido, sobre ella pegan una imagen Que en este caso es una imagen modificada, es decir, pueden poner exactamente lo que quieran Porque esto es una imagen de Twitter, pero a su vez esto es una imagen modificada de TTC ¿Qué ocurre? Que esto obviamente le tapa a él toda la pantalla, impidiendo ver Y eso le ha pasado en este caso a ti, no creo que ha sido Literalmente en una jugada bastante... Joder, pues bastante... Vamos a verlo, ¿vale? 3-1, está plantando el atacante ¿Qué ocurre? Que se le pone justo delante y él no puede ver Y sabe que está por ahí, pero claro Y está diciendo, lo he matado, ¿qué ha pasado? Lo estoy matando ¿Y qué ocurre? Que no veo un carajo ¿Pero qué es lo peor que te podría pasar en este caso? Pues a ver, voy a ponernos... No voy a enseñar mucho más porque entonces se abre, ¿vale? Pero bueno, si os vais justamente a este link Lo he puesto por aquí para evitar spoiler Bueno, evitar spoiler, no Justamente para que lo evitéis, vaya Porque... Dicen este sale tremendo navío español en busca de oro Así que cuidado, ¿por qué? Pues realmente al chaval Yo no sé quién era, ¿eh? Porque además no ponen ni imagen ni siquiera Le ponen un vergote muy grande ¿Qué ocurre? Que eso, tanto en Twitch Como en cualquier plataforma de streaming Te pueden banear la cuenta O sea, banear la cuenta no me refiero a la de R6 No, no, me refiero a la cuenta donde tú streameas Y da igual que tú seas un streamer pequeño Como si eres grande O sea, te va a dar exactamente igual Vale, es una putada La verdad es una putada Porque al principio dices Hostia, qué gracioso, qué guay Las personas que han de salir para aquí Se han tomado bien, haga risa Claro Pero como te salga eso es como Tío, estás jodido Porque os lo digo O sea, ha salido y demás Es que puedes poner la imagen que tú quieras O sea, piensa en la imagen que te dé la gana ¿Vale? Amigo, ¿por qué piensas en vergotas? Pero bueno, si quieres pensar en eso Pone problema ¿Pero qué ocurre? Que como te metan esto en streaming Que además van a ir a por ti Porque es tan sencillo como Vale, voy a ver quién está en directo Vale, voy a ver cómo se llama El nombre que tiene, no sé qué Así, venga, pues todo mundo va No sé, yo no sé cómo funcionará este chif como tal Pero tiene pinta de ser así Porque si no, ¿cómo sabes tú quién está en directo y quién no? ¿Sabes? Porque por ejemplo, ¿vale? Creo que es una persona bastante pequeña Me atrevería a decir que sí Sí, por tanto por aquí como por Twitch TikTok, YouTube y tal Creo que es bastante pequeña Y por ejemplo, este día aquí abajo Que es justamente donde lo cogió Este también, ¿vale? No conozco absolutamente de nada Vale Y ya el otro muchacho que no pone ni cámara Es como, wow Vale, yo creo que justamente por eso Los cheaters A ver, son un poco cabrones Pero también son un poco de Vale, como este tío es grande No vamos a joderle ¿Vale? Y por eso a este vamos a meterle un pollo Ah, este que es chiquitito Bah, se caen por culo Va a tardarse en cero comentar Es un poco injusto por una parte Pero joder Evidentemente pueden joder a todo el mundo Lo que no sé muy bien Es que esta persona lo ha explicado Pero no lo entendió demasiado bien La verdad Dice Apaga el ticket de previsión En la configuración de HUD ahora mismo Los tramposos lo están explotando Para mostrar imágenes arbitrarias Amigo Vale Ya sé cómo es Vale, tenéis que Vale, vale No lo he entendido hasta ahora Porque justamente No sé si ha sido aquí No, no ha sido aquí Ha sido justamente No sé en cuál ha sido Gente Acabo de entender el de esto Tío, acabo de entenderlo Vale Los reportes cuando aparecen aquí arriba Esto en PC Diría que es En consola no lo sé si hay Bueno, en consola supongo que también Cuando salen aquí arriba a la derecha Bueno, me voy a quitar esto Vale, es hermoso Cuando salen aquí arriba a la derecha Los típicos reportes de No sé quién ha sido baneado por Battle A No sé quién ha sido baneado por conducta tóxica No sé no sé cuánto Eso es una opción que tú puedes quitar ¿Qué ocurre? Que los hackers Ahora acabo de entenderlo No he entendido Hasta ahora Los hackers parece ser que están utilizando Esa función Para que cuando ponga a esa persona Baneada Te pongo una imagen ¿Vale? Para que cuando ponga a cualquier persona Le pongo una imagen Pero ahora Abre bien, gente Esto es O sea Esto Esto pasa Cuando él mete Ese Digamos como ese cheat A esa persona que está baneada O es una persona que está en el directo Y dice Vale Pues a la primera persona Que aparezca baneada Pumba Le sale esa imagen Porque no lo sé Porque directamente es esto ¿Vale? Así que según parece ser Gracias a esta persona Luego lo publicaré por ahí por Twitter Lo que hay que hacer es quitar la opción de De que te aparezcan Mira, ves Esto puede hacer que te prohíban Si estás transmitiendo Pero puedes deshabilitarlo No deberías verlo después Vale, vale, vale Sí, ya que está en... Mira, sí, exactamente De que lo están utilizando Para mostrar imágenes arbitrarias Arbitrarias en Facebook Un poco, pues, eso Adelatorias Gente ¿Qué os parece este nuevo cheat? Creo que de todos es el más peligroso Obviamente para los streamers Porque lo que van a hacer Es literalmente No mostrar O sea, no hacer stream ¿Vale? Porque te puede joder tu carrera Si te dedicas a esto Te jode entero Si no te dedicas a esto Te va a dar un poquito igual Porque, oye, es un pasatiempo La persona que se dedica a esto A tiempo completo tal y cual Pues es una gran putada La verdad Pero bueno, gente ¿Qué os parece? La verdad es que es un poco Wow, el peor cheat De hasta ahora Para los streamers, eh Y te digo Si no hay streamer En fin Suerte, crack Amigos Nos vemos Vídeo cortito Me apetecía explicarlo Y bueno Así ya sabemos Cómo solucionarlo al menos Porque no tienen ni idea La verdad Pero bueno Está muy bien ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo Lo entiendo